Quiero que sientas el ritmo de tu cuerpo en acción. Tú debes escuchar esta canción. Tú sabes que este ritmo tiene flow. ¡Ataque yo! No quiero que te ofende sino que estén en Italia, ¿no? ¡Vamos, vamos! Ya empezó la fiesta, todo el mundo con las manos. Cintura, si te gustan los cubanos. Shack, shack, shack. Reggaeton. Shack, shack, shack. Shack it off. Mueve la cintura mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola. Mamá. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura mamacita, te dicen que vola, que vola, que vuelta. Yo! Ha! Shack it off. ¿Cómo va? Míralen que vola. Esa me niña para nada. Ok, mueve, cómo va. Mira todos los niches que te dicen que vola. Play, play, play. Play it off. Shack, shack. Shack it off. Play, play it off. Play, play it off. Me encanta esta videografía. Me encanta. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para Tito. Muy lindo. Para Virginia Gallardo. Para Paulita Chávez también. Faltó gente, eh. Para el coach también. Para Mariano. Muy bueno. Mira Virginia todos y Peter. Nervo.